Raúl Melara, Fiscal General de la República, ha dicho que hasta el momento no ha tenido ningún acercamiento con personas o autoridades del gobierno de Nayib Bukele para tratar el tema de las isíes. Aclaró que con una isíes o sin ella, siempre se debe combatir la corrupción. La Fiscalía tiene que ejercer su labor de la mejor manera con isíes o sin isíes. Es importante conocer las propuestas que están sobre la mesa para poder emitir una... ¿Y es conveniente? Lo importante realmente es que toda herramienta que venga para combatir la corrupción, al mismo tiempo fortalezca las capacidades de la institución. En este caso, como Fiscal General de la República, para mí lo más importante es poder combatir efectivamente la corrupción, erradicar la impunidad, pero que al mismo tiempo la Fiscalía General de la República se siga fortaleciendo.